En este video vamos a diseñar nuestro Drawer Layout, como primer paso vamos a dirigirnos a la carpeta Values y vamos a abrir nuestro archivo Colors, es aquí donde vamos a gestionar los diferentes colores que usará nuestra aplicación, vamos a crear tres nuevos colores, escribimos Color, al primero lo llamaremos Color Primary y establecemos el siguiente color, continuamos con el siguiente, este se llamará Color Primary Dark, establecemos el mismo color, el último color lo llamaremos Color Ascent, el cual tendrá el mismo color, una vez implementado los colores, nos dirigimos al material del curso, abrimos la carpeta estilos y aquí tendrán un archivo el cual se llama styles.xml, el cual lo abriremos y tendremos lo siguiente, vamos a seleccionar todo este código, lo copiaremos, regresamos a nuestro proyecto, ahora nos dirigimos a Values, damos un clic derecho, New, seleccionamos Value Resource File, establecemos el nombre styles.xml, seleccionamos en OK, vamos a eliminar el contenido y pegaremos el código que hemos copiado de nuestro material. Una vez establecido nuestros estilos, abriremos la carpeta librerías, a continuación abrimos material, vamos a seleccionar esta librería, la copiaremos y para poder implementar esta librería, el cual nos permitirá usar el de our layout, debemos dirigirnos a Gradle Scripts y seleccionamos, Voy Gradle a nivel de módulo, nos dirigimos hacia la parte inferior y dentro de dependencias, lo pegaremos, vamos a pasar el cursor encima, presionamos al enter y vamos a seleccionar su última versión. Finalmente presionamos en sincronizar ahora, esperamos unos segundos, de esta manera hemos implementado correctamente nuestra librería de Material Design. Continuaremos ahora con nuestro diseño, nos dirigimos ahora al diseño de Activity Main, nos dirigimos al apartado de Split y a continuación vamos a reemplazar el const en layout y vamos a establecer nuestro Drawer layout, vamos a establecerle un identificador, lo llamaremos Drawer-Layout, establecemos la propiedad fix system windows, establecemos true, establecemos también la propiedad, open Drawer, seleccionamos star, podemos visualizar que tengo un error ya que no estoy cerrando el Drawer layout, simplemente seleccionamos, copiaremos y lo pegaremos luego del slash, eliminamos el text view, vamos a crear un linear layout compact, establecemos de ancho max padding y de alto max padding, cerraremos, establecemos una orientación de manera vertical, dentro vamos a crear un agbar layout, establecemos de ancho max padding y de alto grab content, cerraremos y dentro del agbar layout vamos a crear un toolbar que le pertenezca a AndroidX, establecemos de ancho max padding y de alto establecemos lo siguiente, escribimos un signo de pregunta, attr slash action bar side vamos a cerrar, vamos a establecerle un color con la propiedad background y seleccionamos color primary, pueden visualizar que se ha cambiado el color, vamos a establecer también un tema y seleccionamos ten overlay punto a compact punto dar punto y seleccionamos que culmine en action bar, escribimos app dos puntos, popup ten, escribimos arroba style slash, seleccionaremos ten overlay punto a compact punto y seleccionamos el que culmine en like. Perfecto, salimos del agbar layout, a continuación vamos a crear un frame layout ya que en los videos posteriores vamos a implementar los fragmentos, vamos a crear un frame layout, establecemos de ancho max padding y de alto max padding, establecemos un identificador, lo llamaremos fragment-container y antes de continuar nos ubicamos en el toolbar y también establecemos un identificador y lo llamaremos toolbar, vamos a salir del linear layout compact para hacer el llamado de nuestro navigation view, abrimos llaves, escribimos navigation y seleccionamos navigation view, establecemos de ancho max padding, de alto drag content, cerraremos, vamos a establecerle un identificador, lo llamaremos navigation view, establecemos una gravedad, seleccionamos star, establecemos la siguiente propiedad para llamar a nuestro encabezado, app dos puntos, header layout y escribimos encabezado, llamaremos también a nuestro menú, el cual se llama dragware menú, lo que haremos para ajustar esta observación será establecerle un ancho de grog content y un alto de max padding, establecemos un background, el cual será de color blanco, vamos a establecerle también, vamos a establecer también una separación de los íconos con los textos, con la propiedad item, icon padding y establecemos 10dp, de esta manera estamos culminando con el diseño del dragware layout.